su área y por supuesto nos puede echar un poco luz sobre esta conducta de personas que de manera recurrente recurren, valga la redundancia, a la agresión sexual. Doctor Manuel Fresco, muy buenos días, te saluda Cristian Bianciotto, estoy con Néstor Castillo en el programa Hablando Claro, en Oviedo Press Radio. Bueno, muy buenos días, muy buenos días y al equipo y a la audiencia. Bueno, doctor, en Coronel Oviedo hace dos semanas venimos hablando de una situación que tiene en su sobra a la ciudadanía que es la presencia de un supuesto violador serial que hoy de nuevo amaneció denunciado por una víctima quien lo confrontó. ¿Qué trastorno psiquiátrico mental tiene una persona que recurre a este tipo de agresión, doctor? Bueno, primero vamos a hacer como una pequeña introducción a los trastornos mentales en general. Hay una primera gran división entre lo psicótico, o sea, lo que en términos coloquiales se llama así las locuras y las neurosis. Esas locuras la persona no tiene conciencia de enfermedad, lo que hace está fuera de cualquier tipo de reflexión y desde el punto de vista jurídico, si esta persona comete un delito es irreprochable porque actúa en función a su patología. Las neurosis son un grupo grande también de trastornos en donde el síntoma más importante es la ansiedad y hay varias enfermedades en donde la ansiedad prima como sintomatología principal, digamos. Con la aclaración que estos enfermos que sufren de ansiedad se dan cuenta que están enfermos, piden ayuda, aceptan el tratamiento y en general no tienen comportamientos tan transgresores como en el caso de los psicóticos. Después hay otro grupo de trastornos de estado de ánimo que son las depresiones, ¿verdad? Y hay otro grupo que son los trastornos de personalidad. Dentro de los trastornos de personalidad hay un grupo, un grupo grande de comportamientos en donde uno en particular se aplicaría a esta conducta transgresora de manera que la persona se da cuenta que lo que hace está mal, por lo cual una vez que le agarran y le procesan, esta persona va a ser juzgada. Bueno, tengo entendido que ya saben quién es. Sí. Seguramente van a hacer lo que en el caso de la cintiafría se llama una pericia. El Poder Judicial nos va a pedir justamente un certificado que le diga al juez o a los fiscales si esta persona está enferma o no, primero, y si está en condiciones de saber si lo que hacía estaba mal. O sea, si tiene una capacidad de discernimiento. Y en el caso de los trastornos de personalidad que le estaba diciendo, la persona, a pesar de tener una patología mental, sabe, planifica, organiza, por lo cual una vez que es detenido, tiene que hacerse reforzable esos actos y va a terminar, obviamente, de preso. Ahora, doctor, estos hechos que son recurrentes cuando se habla de violador serial y tienen antecedentes delictivos de otra índole como robo, hurto. Por ejemplo, el caso este específico de esta persona, el coronel Oviedo, tiene siete órdenes de detenciones por otros casos de delitos. ¿De todas formas se puede configurar siempre dentro del mundo de la psiquiatría esto? Claro, el atorno de personalidad antisocial justamente tiene esta característica. Una persona que no acata las leyes de convivencia, no tiene sentimiento de culpa, por ejemplo, que es una cuestión muy importante y en general no aprende de sus errores. Doctor, saludarte también. Buenos días. Néstor Castillo te habla. Y esto ciertamente requiere de un previo diagnóstico, por decirlo así, para un abordaje apropiado de estas conductas o trastornos. Son reversibles, como en el caso de una persona con tendencia al abuso sexual. ¿Es reversible esa condición, doctor? Bueno, los trastornos de personalidad son estructuras que tienen una permanencia a lo largo del tiempo. Es una manera de ser, es un comportamiento relativamente predecible. Y desde este punto de vista, y más aún, yo señalé que en estos trastornos hay ausencia del sentimiento de culpa. O sea, la persona no reflexiona, no tiene compasión por la persona que está haciendo, obviamente no le importa. Entonces, las posibilidades de un tratamiento exitoso son prácticamente nulas. Y la psicopatía, doctor, ¿en qué encaja? Y bueno, la psicopatía es otro término que se utiliza de manera equivocada, digamos, y voy a aclarar conceptualmente porque justamente a este tipo de comportamiento que yo le catalogo con el término de trastorno de personalidad antisocial. Porque psicopatía tiene el significado genérico de patologías de la parte psíquica o de la psiquis. Y el trastorno de personalidad es un tipo de enfermedad, solo que el psicopata se popularizó como término y entonces se quedó que cuando hay una cosa como esta se le llama psicopata. Y estas personas que cometen agresión sexual, doctor, nos siente culpabilidad, nos decía, y esto nos hace un poco vincular el hecho real con lo que estás expresando, porque el tipo está siendo buscado por la policía y él sigue cometiendo sus fechorías. Claro, porque dentro de todo se presenta como una suerte de aventura, un desafío, no puede contener su comportamiento patológico. Va a tener cuidado y en la... Yo no sé si le ha agarrado ya, si... No, aún no. Todavía no. Pero yo vi en un noticiero, hubo una filmación que le hicieron. Sí. Y algo así que tiene un tatuaje y no sé qué, que ya está identificado. Está identificada la persona, pero todavía no fue aprehendida. Bueno, una vez que lo aprendan, entonces como se dijo, el Poder Judicial, ya sea su abogado o defensor, que va a tener un abogado, y la Fiscalía y todo el aparato jurídico, va a solicitar del área de salud mental un informe pericial. Entonces se va a conformar un equipo, compuesto por psicólogos y psiquiatras forenses, le van a examinar, van a hacer todo lo que se tiene que hacer para la investigación de la psiquiatría y la psicología forenses, y van a hacer un dictamen. Y en el dictamen, en general, van a informar si tiene una patología, y después van a contestar los puntos de pericia, como se llama, que el Poder Judicial le va a hacer unas preguntas concretas que el equipo forense tiene que contestar. Ahora, doctor, normalmente en un análisis básico que se suele hacer es, él es abusador porque también fue abusado antes. ¿Tiene vínculo la conducta del victimario ahora con una posible, haber sido posible víctima también de abuso? Sí, puede ser que esté, pero no es determinante, ¿verdad? No es necesario que esto aparezca, porque no se trata solamente de una cuestión ligada a la sexualidad, sino que es una conducta en general sexual, donde la transgresión sexual forma parte de una de las variedades transgresoras. Esa variedad en la conducta del transgresor, ¿tiene contenido o carga genética, por decirlo así? ¿Es una desviación conductual y que los mueve fundamentalmente? ¿Es el simple deseo de transgredir, el hecho de sentirse impune permanentemente? ¿Es el placer lo que los mueve, doctor? Bueno, ahí entramos en un terreno bastante espinoso que es, ¿qué es lo que determina la personalidad de la gente? Y es como un combo, te diré. Entonces, hay una dimensión que es una dimensión biológica. La otra cuestión es la historia de esta persona, donde sí efectivamente pueden haber abusos, el comportamiento con personas que fueron muy significativas para su proceso de identificación de cómo se va construyendo esta cuestión que llamamos personalidad. ¿Y mayormente movidos por ese deseo transgresor o por placer, doctor? Y obviamente la transgresión, el no tener límites, el hacer lo que se le da la gana a la gente, porque el proceso educativo lo que hace, lo que nos hace humanos y lo que nos hace sanos es que nosotros tenemos una capacidad de reprimir nuestros impulsos. Eso quiere decir no tomar lo que es ajeno, no tener una agresión sexual cuando te gusta una persona y pensar que tener derecho como si fuera una cosa, cosificada, etc. Entonces, por supuesto que hay una cuestión de placer en el proceso. Ahora, doctor, ¿qué tanto puede incidir esta sucesión de casos para despertar también a otros transgresores con la misma condición? Y el debate está instalado aquí en Coronel Ovidio, le comento, doctor, por ejemplo, la gente está diciendo, vaya uno a saber, es un único agresor, de hecho la policía habla de que podrían ser dos, y entonces todo aquel que tiene una misma patología ¿se siente también a veces impulsado a salir a cometer similares hechos? Sí, eso se da la posibilidad que personas que están en el límite, digamos, ah o no, ah o no, me gusta, se vea impulsado por el tema de la publicidad que tiene y entonces es como que se decide, decide el empujor. esto ha sido muy bien estudiado sobre todo en el caso de los suicidios, incluso se llama, efecto Werther se llama, que cuando una persona muy famosa se suicida entonces aquellas personas que están en el proceso depresivo donde la ideación suicida se instaló y están una duda, hago, no hago hago, no hago entonces el conocimiento de la noticia del suicidio le hace tomar la decisión y termina suicidándose de ahí la importancia que tienen los comunicadores por ejemplo específicamente en el caso del suicidio que estamos hablando Doctor Manuel Fresco, te agradecemos muchísimo por tu tiempo y por esta explicación es bastante didáctica que por lo menos pueda ayudarnos a entender que es lo que está pasando en nuestra ciudad muchas gracias Doctor por su tiempo a usted el Doctor Manuel Fresco especial